Hey que tal chinchones, bienvenidos a un nuevo video de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour con el PANTO Y vamos a ver que tal se nos da con el PANTO, yo el PANTO la verdad es que le tengo un fastidio, el PANTO no me gusta para nada Vale, Marco, Marco, hey, hey, tranquilo, hey, que paso, va, madre de dios, el Marco se hace magia Ah, que tienes el coche personalizado, muy bien amigo, no tendrías que tener el coche personalizado, es una falta de respeto hacia nosotros Vale, oh, 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 no se choca porque es el mejor del mundo Vale, percui amigo, ay que te has pasado de largo y pues yo también, y pues yo también, vale, salto No, Marcos, no, no, Marcos, 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 Marcos que acabas de hacer amigo No, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo amigo Vale, te acaba de caer otra vez, vale, ahí, 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 ahí estamos bien Marcos, no, esto no derrapa hermano, en serio Vale, sí que derrapa, sí que derrapa el derrapín El derrapín derrapón Vale, llega por favor Vale, ¿por dónde es? Ah, vale, es por ahí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Loco, loco, sube, 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 loco, loco Sube, sube, loco, 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 sube, sube Creo que es por aquí, ¿no? Es por aquí, no me jodas Vale, sí, sí, sí Es por aquí, es por aquí Se confirma la confirmación, amigos Es por aquí, ¿vale? Loco, pero... Hay palito, hay palito Hay palito, hay palito Hay palito por todos lados ¿Vale? Por aquí Vale, ojito porque estamos con el señor Chris El señor Marcos nomás, solo tres amigos Tres grandes colegas Y... pues Espero a ellos Que me perdonen la vida Que no me dejen NF, por favor No creo que me dejen NF, la verdad Creo que somos muy buenos amigos como para dejarnos Y hacernos esa falta de respeto ¡Ay! Ah, vale, que hay que saltar directamente Vale, no pasa nada, lo hacemos Amigos, si hay que saltar directamente, lo hacemos Marc... ¡Ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Marcos? No, 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 no No me jodas, ¿eh? No me jodas Loco, no me jodas ¡Chris! No me hagas esto, amigo Por favor Vale, otra vez No pasa nada No pasa nada Pues... Lo volvemos a hacer Pero ahora saltando... De una forma más correcta ¡No me tires! ¡No! No, no, no te lo creo ¡Ay, no, no, no! A ver, a ver, a ver Aquí esta amistad no me está... No me está a mí pareciendo muy amistosa, ¿eh? Esta amistad no está muy amistosa que se diga Vale Es que nos la estamos pegando todo, bro ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, 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 sí Ok, percui Percui Relojete Bro, es que por eso odio tanto el Panto Lo odio a muerte Te lo juro Lo odio El Panto es horrible Es horrible, ¿eh? Vale, vale, vale Es por aquí, es por aquí Es por aquí Es por aquí Vale, 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 vale 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 Muy bien Adelantamiento No, no adelantamiento Iba a decir adelantamiento por aquí Pero no Va a ser que no Va a ser que el adelantamiento va a quedar para otro día Vale, puntito de control ¡Qué felicidad! Vale, saltito ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? Sí, 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 es por aquí ¡Ay, qué bien! Transformación ¿Qué es esto? No sé En vez de no saber qué es esto Vale Hay que saltar Sí, sí, sí Hay que saltar Hay que saltar Vale, muy bien Vale, muy bien Frena Buenos frenos Vale ¡No! ¡Qué asco, loco! ¿Por qué me caigo en esa mierda tan fácil? ¿Sabes? O sea, es lo más fácil del mundo Pero no, aquí estamos cayendo ¡Ey, ey, ey! Tranquilo Tranquilo Bueno, a esperar al stop Esperar a que el stop le dé la gana De dejarnos pasar De dejarnos pasar ¡Ey, Marcos! Vale, yo no te he empujado De verdad, yo no te he empujado Yo no te he empujado Lo estás viendo Y lo vas a ver en el vídeo Yo no te he empujado No te he empujado Simplemente Lo que hay Ay, no, tu padre Vale, vale, vale Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar No paso Paso de jugármela, loco Paso de jugármela Vale, ahora Oh Vale, muy bien Muy bien Eso de muy bien Me lo puedo ir metiendo Por donde Por donde ha venido Es loco Hola, sí Hello Hay alguien ahí Que me puede explicar ¿Cómo chingados Quiere que me pasen esto? Ay, Dios mío Pues no sé muy bien Pues no sé muy bien Cómo tengo que pasarme esto Vale, creo que tengo que pasármelo así Pero hermano A ver Me van a chocar Es que me van a chocar Amigo Ah, vale Pero aquí hay Para que te des la vuelta Porque como Como somos mancos Bro, pero A ver Vale, vale, vale Ah, vale Creo que hay que pasárnoslo así Mira Así Pero amigo De aquí es que nos pasemos esto Así Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y yo aquí esperando A que mi carrito Tenga el arma herida Vale Para atrás Para adelante Desposito Desposito Suave Suave Tu padre, hermano No, esto es difícil, amigo Esto no, no, no No, no, no No, no No le veo futuro a esto, eh Te soy sincero No le veo mucho futuro a esto Es que lo estaba viendo venir Amigo Es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo venir Hermano Eso 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 está imposible Amigo Eso está imposible No, no O sea Fuera de bromas No sé, ya El que ha creado esto Vamos Está un poco mal de la cabeza, eh Marco se la está pasando, eh No Y encima reaparezco mal Y encima reaparezco mal, hermano Pero ¿Qué pasa? Vale No Vale, Marco se nos está escapando, eh Bro, me está dando asco esta zona ¿Por qué hacen estas mierditas así? Bro No Marco se la pasó Marco se la pasó Marco se la pasó ¿Cómo chingado se la pasó? ¿Cómo chingado se la pasó? Uf Vale, amigo De verdad No, no, no Me parece una falta de respeto Que yo haya llegado hasta allá Y que me tenga que caer Por nada O sea, por nada Vale No, no, no No te quise chocar No te quise chocar Dale, dale Ah, me intentaste chocar Pues entonces ahora sí, eh Pues ahora sí Pero es que, a ver Estoy Estoy haciendo lo con muchísimo respeto Pero no Él me intentó chocar a mí Entonces lo siento mucho Yo Si es que tú me chocas Yo te choco Y no ha pasado Nada por aquí Ay, tu padre No, no, no No, 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 no Vale, vale, vale Creo que se controla Creo que se controla Creo que se controla Vale Marco, es que ya Marco ya se fue al quinto chorizo, eh Vale Vale Vale, despacito, despacito ¡Acelerale, wey! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, 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 oh Vale No Ay Ay, no, no, no No me jodas, loco Me asusté muy feo Te lo juro Me asusté muy feo Me asusté muy feo Pero muy feo Vale, Marco ya se nos ha escapado, hermano Marco, o sea, es que es muy bueno, eh Marco, Marco, Marco controla Marco es Es un controlador Vale Y aquí ¿Qué? Vale, es por arriba, pero No me jodas, eh No me jodas que tengo que meterme por allí Vale, vale, vale Vale, vale, ya está, ya está, ya está Uf, hermano La carrera más difícil de la historia Vale, no está difícil Está fácil Lo que pasa es que Bueno, la parte esa que pasamos ahí Sí que estaba difícil, eh Esa parte sí que, hermano Para controlar eso Vale Vale, aquí está Marcos, eh Marcos está aquí Ojito cu... Ay Ojito cuidado Yo no digo nada Y lo digo todo al mismo tiempo No, 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 no Vale No No, 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 no No te lo quiero No te lo quiero No te lo quiero No te lo quiero Vale, vale, vale Vale Ok Salvada, salvada, salvada Hijo salvada, salvada, salvada Uf Vale Ok Y ahora por aquí Hay que hacer una inversión de giro Super ultra mega épica Casi, casi, casi Casi lo logramos, casi lo logramos Yo creo que sí lo podemos lograr Pero claro, vete tú a saber De aquí a que logremos esto Como digo, pasarán las horas Pasarán los años, pasará la vida Ya está Dime que llegas Ay, tu padre, que casi no llego, hermano Vale Vale, ¿y dónde está el siguiente punto de control, amigo? Por favor, un puntito de control Más Tu padre, que casi me engañan ahí Vale, gracias De verdad, me parecen muy Ah, vale, teletransportan Iba a decir teletransportanation Ay, por acá, por acá Alcancé a verlo al final Lo siento mucho, está bien, lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer bien, oye, ¿y llevamos cuánto? 12 minutos de carrera Hermano, la carrera, la carrera, la carrera de la carrera Dulce Minutacos de carrera Que te lo juro Que Ay, tu padre Yo sabía Es que lo sabía Yo lo sabía Era normal, amigo Era normal Es que el panto es algo que espanta ¿Entiendes? El panto espanta Vale, me callo, me callo, me callo Y dejo de hacer bromas Que no hace reír ni siquiera Espérate, espérate Déjame que me concentre, ¿vale? Esto sí necesita un poquito de concentración Lo siento mucho si no puedo hablar ahorita Pero necesito concentración Con Concentración, ¿vale? Ok Vale, muy bien Perfecto Lo siento, lo siento Lo siento Es que no No, no, no No pude calcular los frenos del panto Con el salto acrobático Ok Subidita por aquí Perqui, amigo Perqui Ok Y Ok, ok Muy bien, muy bien Frena, frena, frena Frena, frena Ya Vale No, no, no Subidita, perqui Subidita, perqui Muy bien Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Tú dirás Brian, pero si esto está tirado No, amigo Eso no está tirado Ya te digo yo que no está tirado Si esto estuviera tirado Yo no estuviera sufriendo Y ahora mismo no estuviera con el Lo que tengo atrás Cerrado Muy cerrado, ¿eh? Para apretarlo y que esto me salga De la forma que me está saliendo Que por el momento vamos bien Y que ahora voy a fallar Que no Que no vas a fallar Mira, mira, mira Vale, vamos a poner Solidad Perqui 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 Y Perqui Pues nada, chicos Espero que les Ay, no La meta, coño Espero que les haya encantado Y nos vemos, chicos En un próximo video No olvides suscribirte Darle like Activar la campanita Y si puedes compartirlo Con tus amigos Por favor, hazlo Que es muy importante Bye, bye Ya me metí a la meta Sin querer Pero me olvidé Gracias